No, Rubén, yo no voy a llamar, pues ya. Ay, ¿por qué, Moreno? Ah, eso hay que hacerse responsable. Ay, Dios mío. Esto es para el 7, tuve incendio que es Juan Lope Mocas. Tuve incendio que es Juan Lope Mocas. Para el 7. Ay, padre, ve tu incendio, ve. Ay, eso es un ofrenda que se despejaba. Ay, Junior. ¿Ustedes están locas así? ¿Qué es eso que ven en el baño? Eso es que tumbaron todos los palos de la iglesia y se secan y le pregaban en el fuego, ahí. Ay, María. No, por eso. Junior, sube. ¿Cómo se está quemando eso? Miren, miren, miren. Por los tejados, por ahí, miren, miren. Hay virgen de la Estagraza, Señor Jesús. Miren, miren. Son las granjas que están frente a los tejados, por ahí parece que están quemando. Ay, Santi. ahí tienen que llamar a todos los bomberos a ver qué va a prender ahí más ahora y ah y y y y y y ¡Aquí! Tiene que sellar, como dicen. Ahí es como están las mojallas. Ahí. Yo me desespero. Están mojadas. Yo voy a estar ahí. Llegamos para acá. No, que llegas fácilmente para acá. Sí. Vamos. 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 идет al club. Tiene estaja. Un montón de conectados. Nos desta guerra. . Ponte bien. ¡No, wow! foram de αυτό. ¡Estamos con él! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh!